Bienvenidos al presente contacto en directo, de inmediato nos trasladamos al centro de empaquetado de alimentos de los productos de los comités locales de abastecimiento y producción, veamos. Buenas tardes Venezuela, miércoles santo, miércoles del Nazareno, un saludo a todo el pueblo católico, a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo de Venezuela, plena Semana Santa, y sobre todo un saludo a los devotos del Nazareno. Señor Jesucristo convertido en Nazareno, que le trae sus bendiciones a un pueblo, que le pide en oración con fe, prosperidad, paz, bienestar para la familia venezolana, prosperidad, paz y bienestar para nuestra patria venezolana. Elevemos nuestra oración al Nazareno y digámoslo, Nazareno, trae tus bendiciones de amor, de felicidad, de plenitud para toda Venezuela, de protección a la familia venezolana. Hoy, miércoles santo, nosotros estamos en pleno trabajo, miércoles productivo, aprovechando la Semana Santa para evaluar, para pasar revista, para articular mejor los planes. Aquí estoy con el nuevo Ministro de Alimentación, el Mayor General Leal Tellería, quien ha conducido desde la Comandancia General de la Milicia Nacional Bolivariana, la Revolución Militar de la Milicia Nacional Bolivariana. 2.200.000 milicianos y milicianas, que es la fuerza gigantesca de complementación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Combinamos el profesionalismo, la preparación, la disciplina, el carácter recio de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, y de la Guardia Nacional Bolivariana, con el Pueblo en Armas. Entiéndase, el Pueblo en Armas, Milicia Nacional Bolivariana. Y bueno, muchas tareas hay que cumplir ahora, compañero Ministro Leal Tellería, con todo el apoyo del equipo económico, el Vicepresidente de Economía, Tarek Laisami, el Ministro de Agricultura, compañero Wilmar Castro Sotelo, el Ministro de la Defensa, y la gran misión de abastecimiento soberana, que aunque ustedes no lo escuchen mucho, anda haciendo su trabajo todos los días, silenciosa, la gran misión de abastecimiento soberano. Así que estamos pasando revistas, viendo, haciendo ajustes, garantizando para el mes de abril, mayo, junio, julio, para el año 2019, que el funcionamiento de los CLAP y del sistema de la misión alimentación llegue verdad, de verdad, de verdad, al pueblo de Venezuela. Estamos hoy aquí haciendo una supervisión en el centro de empaquetado, que se encuentra aquí en la instalación de Fuertes de Uno. Y precisamente vamos a hacer un conjunto de evaluaciones de todo lo que es el proceso de producción, de todo lo que es el proceso de distribución, y todo lo que es el proceso de elaboración de los CLAP que llegan a su casa, querido compatriota. He dado la orden de garantizar los CLAP, llueva, trueno, relampaguee, a los 6 millones de hogares a través del carnet de la patria. Y tenemos que seguir regularizando los CLAP para que lleguen dos veces al mes completo. Y tenemos que ir mucho más allá, al CLAP ampliado, al CLAP ampliado. El plan proteína para nosotros garantizarle a nuestro pueblo, bueno, todo lo que necesita para su vida en familia, para su vida en sociedad. Estamos en miércoles productivo, miércoles nazareno, miércoles bendito, miércoles santos, trabajando por nuestro pueblo. Yo quisiera que el nuevo ministro de alimentación nos diera un conjunto de orientaciones, 24 horas como ministro. ¿Cómo encara, compañero mayor general de la artillería, esta responsabilidad en función del vivir viviendo del pueblo? Por favor. Bueno, muchas gracias, mi comandante en jefe. Primero que nada, bueno, darle un saludo a todo el pueblo de Venezuela y agradecer la confianza que ha depositado usted en mí para conducir las riendas de este ministerio, cuya misión es garantizar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Hemos ya, en menos de 48 horas, mi comandante en jefe, pero hemos hecho un conjunto de reuniones para, en función de los lineamientos que usted tuvo a bien impartirme cuando me estaba informando, ya tener ya adelantado lo que es un plan de acción. Un plan para ponerlo en práctica de forma inmediata, que garantice la distribución de nuestros clases y que le llegue a la familia en cada una de sus comunidades, en cada una de sus localidades y para eso, bueno, hemos hecho un plan de distribución que, además de la automatización, a través del carnet de la patria va a tener unos canales de supervisión que garanticen que llegue y que no se desvíe hacia otro destino que no sea su legítimo beneficiario, que es la familia venezolana. Es por ello, bueno, que desde aquí me comprometo con todo el pueblo de Venezuela a que en cualquier circunstancia no le fallará su alimentación, mi comandante en jefe. Estamos comprometidos con esta tarea, con esta ambición sagrada, porque es la alimentación de nuestro pueblo y estamos seguros que con este gran equipo de gobierno no vamos a fallar en esta tarea y en esta misión. Todo hay que hacerlo con el pueblo, todo. Con el pueblo, todo. Sin el pueblo, nada. Por eso el ministerio, por eso los ministerios tienen el carácter del poder popular. Ministerio del poder popular para la alimentación. Ministerio del poder popular para la industria. Ministerio del poder popular para la agricultura, producción y tierra. Ministerio del poder popular para la defensa. Es la esencia. El poder popular es la esencia de todas las dimensiones, de todas las ramas de nuestro trabajo. El poder con el pueblo. Por eso es tan importante incorporar a los 2.200.000 milicianos en las tareas de producción, en las tareas de distribución, en las tareas de supervisión. Milagro. Pueblo en armas. Garantizando, como dice, un territorio, una misión y un fusil. Es correcto. Así es. Y garantizar en cualquier circunstancia, sobre todo en el desarrollo del conflicto histórico que tenemos con el imperialismo, garantizarle al pueblo sus elementos, servicios fundamentales. La salud, la educación, como lo garantizamos, la vivienda, el empleo, el ingreso, la alimentación, el agua. Garantizar, garantizar con el poder popular, con el gobierno revolucionario. Así que estamos hoy en miércoles productivo. Te deseo toda la suerte. Sé que vas a triunfar en estas responsabilidades. Y vamos a profundizar una revolución alimentaria en Venezuela. Y para que haya revolución alimentaria tiene que haber producción. Yo quiero enviarle mi saludo de siempre. Mi apoyo de siempre. A todos los productores del país. Del campo y de la ciudad. Pequeños, pequeñitos, grandes, grandísimos, medianos. A todos los productores. A los que tienen un conuco pequeño. A los que tienen un conuco grande. A los que tienen grandísima extensión. A los que tienen una finca. A los que tienen la agroindustria. A todos los productores del país. Y es mi compromiso. Permanente. Como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Para ir a la revolución productiva nacional. En todas sus dimensiones. En todos sus tamaños. Para llenar a Venezuela. De prosperidad. De productos. De bienes. De servicios. De satisfacción. Y de felicidad social. Hoy le voy a dar un pase. Empezando este miércoles. De Nazareno. Este miércoles santo. Este miércoles productivo. A la almirante en jefa. Carmen Meléndez. Gobernadora del estado Lara. Quien se encuentra. Por allá en el municipio de Rivarren. Sector usera. Parroquia. Águedo Felipe Alvarado. Reactivando. Una granja. Porcina. Que lleva el nombre de José Leonardo Chirino. Varios miles de cochinitos. Que se crían. En toda la actividad productiva. Para la satisfacción. De las necesidades del pueblo del estado Lara. Adelante. Querida compañera almirante en jefa. Y gobernadora del estado Lara. Carmen Teresa Meléndez Riva. Gracias por el pase. Aquí estamos. En el municipio de Iribarren. En la parroquia. Aguedo Felipe Alvarado. En el sector Laucera. En una granja de porcino. Que con alianza con el gobierno nacional. A través del Ministerio del Poder Popular. Para Agricultura y Tierra. Y Agro Sur. Hizo una alianza con una empresa privada. Donde estamos aquí. Demostrando la producción porcina. En nuestro estado Lara. Esta granja. Tiene una capacidad. Grande. Muy grande. Que es donde. Se inicia el proceso. El proceso de gestación. El proceso de iniciación. Para después pasar. A granjas. Donde. Van a engordar. A los cerdos. Para después llevarlo al matadero. Me acompaña la viceministra. Tivisay León. Y el doctor. Llanio. De aquí de aquí. De aquí de la empresa. Donde vamos. A estar. En el día de hoy. Pues. Haciendo una inspección. Un recorrido. De cómo va la producción. Vamos hacia esa. Soberanía. Alimentaria. Y aquí el estado Lara. Va a ser ejemplo. Gracias señor presidente. Le informo. Que nosotros tenemos un rebaño. Porcino nacional. De un millón. Trecientos treinta mil cabezas. Eso da. Seis. Sesenta y seis mil quinientos. Madres. En producción. La producción. Porcino nacional. Es. De ciento seis mil. Cuatrocientos toneladas. Anual. Pie. A un promedio. De ochenta kilogramos. Promedio. Y. Setenta y nueve mil. Ochocientas toneladas. Anual. En canal. El rebaño. Específicamente. Del porcino. Del estado Lara. Es. Trescientos diez mil. Doscientos treinta y dos cabezas. Y da. Doce mil. Novecientos veintitrés. Madres. En producción. Y la producción. Porcina de Lara. Es. Catorce mil. Novecientos doce toneladas. Por año. En canal. Y veinte mil. Seiscientos setenta y dos toneladas. Toneladas. Año. En pie. Nosotros. Con esta producción. Señor presidente. Vamos a garantizar. Seis millones de piezas. De pernil. Para diciembre. Así que seguimos. Produciendo. Mi comandante. En jefe. Y desde aquí. Desde el estado Lara. Un saludo especial. A todos allá. Porque. Estamos trabajando para el pueblo. No descansamos. Todos los días. Estamos trabajando. Para llevarle a nuestro pueblo. Los servicios. Y llevarle los alimentos. Y la distribución. A través de los CLAC. Muchas gracias. Mi comandante en jefe. Y desde aquí. Desde el estado Lara. Lo esperamos pronto. Para que nos visite. Muy bien. Un aplauso a Carmen Teresa Meléndez Rivas. Gobernadora. Muy bien. Producir y producir. En el campo. Periurbano. Peri-rural. Todas las formas de producción. Todas las formas. Una revolución productiva nacional. Que más que el campo venezolano. Venezuela está imbuida ahorita de un espíritu productivo impresionante. Las agresiones del imperialismo norteamericano. Han despertado. Unas ganas de trabajo. En todos los sectores. Empresariales. En todos los sectores de trabajadores. Que me impresiona. Todas las agresiones diarias. Del imperialismo norteamericano. Hoy volvieron a tomar un conjunto de sanciones unilaterales. Totalmente ilegales e inmoral. Ahora contra una institución. Que es sagrada. Como institución en el mundo entero. El Banco Central de Venezuela. Los bancos centrales en el mundo son sagrados. Todos los países los respetan. Nadie se mete con un banco central. De ningún país. Déjeme decirle, señor imperialista John Bolton. Que sus sanciones nos dan más fuerza. He hablado con el presidente del Banco Central de Venezuela. Y me dice. El Banco Central de Venezuela. Enfrentará. Y superará. Con la ley en la mano y con dignidad. Las sanciones que se pretenden desde Estados Unidos. Contra nuestra institución monetaria y financiera fundamental del país. Veo al imperialismo como loco, desesperado. También sale una noticia que Donald Trump llamó al Papa. Bueno, me imagino que el Papa le echó agua bendita al teléfono con que habló con Donald Trump. Me imagino que Donald Trump se confesó. Le habrá confesado al Papa todo el daño que le hace al mundo. Le habrá confesado al Papa todo el daño que le está haciendo al pueblo de Venezuela. Con las sanciones ilegales y uneletarales. Todo el dinero. Los 30 mil millones de dólares que le ha robado al pueblo de Venezuela a Donald Trump. Le habrá confesado al Papa entonces, Francisco. Papa Francisco. Me imagino la conversación en privada. Pero seguro que él le confesó el daño. La obsesión fatal que tiene contra Venezuela. El daño que le está haciendo a Venezuela a Donald Trump. Pero bueno, ante las agresiones imperialistas. Del imperialismo desesperado, lleno de odio. A Venezuela le toca es trabajo y más trabajo para tener patria. Amor y más amor para tener patria. Y lo digo en Semana Santa. Lo digo inspirado en Cristo Redentor. El Cristo Redentor que jamás se rindió frente al mal. Frente al imperio romano. Ese Cristo antiimperialista, rebelde. Ese Cristo despierto. El Cristo del látigo en la mano. Con ese Cristo decimos, Venezuela resistirá. Venezuela enfrentará toda esta agresión. Y Venezuela a través del trabajo, vencerá. Vencerá y vencerá. Así de sencillo. Venezuela avanzará y vencerá. Bueno, fíjense ustedes este espíritu de trabajo que tienen. Este espíritu tremendo de trabajo. Que todos en Venezuela estamos llevando adelante. Empresarios. Fíjense ustedes, aquí estamos. Acabamos de mostrar una empresa porcina. Del estado con más de 17 mil cochinitos ahí. Criándose. Y reproduciéndose. Igualmente, estamos aquí en el centro empaquetado. Donde llega todo, pues. Aquí llega el producto final. Para, en los centros empaquetados nacionales, garantizarle el CLAT al pueblo de Venezuela. Yo quiero hacer un pase hoy, entonces. En este miércoles de rebeldía, de trabajo. Este miércoles santo. Precisamente a la planta de producción de alimentos para animales. Que está en la zona industrial de Santa Cruz. Agrohuayca, Sociedad Anónima. Ahí en el municipio Lama, Estado de Aragua. Esta planta de producción de alimentos. Está encadenada con las plantas de producción de alimentos para animales a nivel nacional. Para garantizar la cría del animal. De la proteína animal para nuestro pueblo. Quiero darle el pase también a uno de los gobernadores. Que está al frente de esta batalla productiva. Desde el Estado de Aragua. Nuestro gobernador. El general Rodolfo Marcos Torres. Adelante. Miércoles productivo. Muchas gracias, mi comandante. Desde la Aragua Potencia. La Aragua cuna de la revolución. Aquí nos encontramos. En el municipio Lama. Sector Santa Cruz. En la empresa Agrohuayca. Aquí lo que se respira es amor. Es lealtad. Es compromiso de la clase obrera. Y de la clase trabajadora. Aquí tenemos a Yanet. La gerente de la planta. A todos los trabajadores. Que le damos un fuerte aplauso. Por ese compromiso. Y esa lealtad. Para poder ir produciendo. Bueno. Y aquí tenemos también a Natalí. Bella y hermosa. Con su barriga. Estamos en estas extraordinarias instalaciones. Con una capacidad instalada. Impresionante. Una capacidad de almacenamiento. De más de 60 mil toneladas. De materia prima. Acá se produce alimento balanceado. Para el sector porcino. Para el sector bovino. Para el sector avícola. Y no solo es el tema productivo. Sino que también a los pequeños productores. Se le da asesoría técnica. Se le da seguimiento. A todo lo que es la producción. Es un trabajo en conjunto. No el solo hecho de producir alimento. Sino también de hacerle seguimiento a esa producción. Y es importante. Tenemos que destacar en este miércoles productivo. Que estos trabajadores. Que la clase obrera. Que la clase trabajadora de agroboica. Estará también en Semana Santa. Produciendo alimentos para el sector bovino. Para el sector porcino. Para el sector avícola. Es el compromiso de esta clase obrera. Para seguir produciendo. Para seguir avanzando en la Venezuela potencia. En la Aragua potencia. La Aragua cuna de la revolución. Máxima lealtad. Con el borral de Chávez. Leales a nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Fría. Leales a usted. A mi comandante presidente. Que está ahí batallando. Apoyando al pueblo. Dando el ejemplo. Y trabajando por la inclusión. De todos los sectores de la población. Nosotros vamos a seguir acá. Desplegado. Inspeccionando. Esta planta. Esta extraordinaria capacidad productiva. Para llevarles alimentos al pueblo. Esta Semana Santa. Estaremos desplegados. Trabajando para el pueblo. Leales siempre. Leales siempre. Leales siempre. Desde Santa Cruz de Aragua. Del municipio. Lama de la Aragua potencia. Cuna de la revolución. Mábalo un fuerte aplauso. A nuestro presidente obrero. Nicolás Maduro Moro. Bueno. Un gran saludo. Gobernador. Rebelde. Revolucionario. General Marcos Torre. Ahí al frente de todas las tareas. En el estado de Aragua. Articulando el liderazgo. El liderazgo. De todos los estados. Los gobernadores y gobernadoras. Los protectores y protectoras. De los estados. Junto a los estados mayores. Políticos. Militares. Junto a las zonas de defensa integral. De cada estado. Articulado. En un solo poder. Poder. De la revolución cívico militar. Un solo poder. Trabajando. Para nuestro pueblo. Y siempre garantizando. Cuidando los procesos productivos. Y cuidando. Que los procesos productivos. Lleguen a la gente. Lleguen a través de los CLAP. A través del plan proteína. Bueno. Y lleguen a través de todo el sistema de distribución nacional. De abastos. Mercados. Municipales. Mercados populares a cielo abierto. Que hay que retomar con fuerza. Ministro de la Artillería. Los mercados soberanos a cielo abierto. Puse una meta. La otra vez. Tres mil mercados por mes. Para cubrir. Cuatro. Cinco millones. Seis millones. De familias a nivel nacional. Por mes. Con los mercados. Complementarios. El plan proteína. Y llevarle todos los productos a nuestro pueblo. Los abastos y supermercados. La coordinación permanente. Vicepresidente. Con todos los directivos. Empresarios. Dueños de los grandes supermercados. Mercados. Abastos. Superabastos. Del país. La recuperación. ¿No? Y redefinición de todo el sistema. Mercal. Etcétera. Etcétera. Tenemos que ir. Afinando. Y los gobernadores. Gobernadora. Y todo el equipo. Ministro. De altellería. Compañero. Debemos ir. A través del carnet de la patria. Es una orden. Todo el sistema. De distribución. De los CLAP. Debe realizarse. A través del carnet de la patria. A las seis millones de familias. O más. ¿Por qué? Porque esas seis millones de familias. Debemos garantizar. Que le llegue su alimento. Que le llegue su plan proteína. Y garantizarlo por el carnet. Y paguen el CLAP. A través del carnet. Para que nadie nos caiga a coba. Ni nadie desvíe el producto. Seis millones de familias o más. De hogares de la patria. Pero además esas seis millones de familias. Están protegidas. Por el sistema de bonos. Del carnet de la patria. Los bonos mensuales. Los bonos de hogares de la patria. Los bonos que protegen. A las personas con alguna discapacidad. Los bonos que protegen. A parto humanizado. Y a las quinientas mil barrigonas. Son seis millones de familias. Gobernadores y gobernadoras. A partir de ahora. Sin falta. Sin falla. Debe ser a través del carnet de la patria. Todo el sistema CLAP. Así debe ser. Son las creaciones nuevas de la revolución. El CLAP. El carnet de la patria. La misión hogares de la patria. Es lo nuevo de la revolución. Que va articulándose en la protección social de nuestro pueblo. La milicia nacional bolivariana. Y su expansión. La milicia nacional bolivariana. Se incorpora. A todos los procesos productivos. Las cincuenta y un mil setecientas cuarenta y tres unidades populares de defensa integral. Van a la producción. Ahora con su ministro. Leal Tellería. A la producción. Local. A la producción. Vamos a apoyarlo. Eso sí. De manera creadora. Creativa. No burocrática. No burocrática. Pariendo resultados. Es lo mejor que hay. Las semillas. Hay que buscarlas. ¿Dónde está la semilla? Ustedes saben dónde están las semillas. En el hogar. Una vez Héctor Rodríguez como ministro de educación me propuso un plan que funcionó muy bien. Que todos los niños, niñas y jóvenes de los liceos llevaran las semillas de su hogar a la escuela. Y hacer de las escuelas y liceos un gran centro de almacenamiento de semillas. Porque si tú te comes un tomate, tú sacas la semillita. Si te comes una patilla, un melón, tú sacas la semillita. Y así de cada producto. ¿Y quién más puede sacar semillas para el proceso de resistencia? Toma esa idea. Retoma la idea. Que una vez me dio Héctor Rodríguez. Para que nuestro pueblo no caiga en la burocracia. No que no me ha llegado el memorándum. No que el presidente no ha firmado el punto de cuenta. No que no me ha llegado la semilla importada de Hawái. Que no, 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 no. No nos quedemos esperando para ver si llega algo. No. Nosotros mismos busquémoslo. Creémoslo. Y veamos el milagro de que sí se puede producir. Sí se puede. Así que, todas estas cosas son las que yo digo que hay que articular. Cada vez mejor articular. La milicia nacional bolivariana tiene, tenía o tiene, ocho campamentos, almacenes paquetados a nivel nacional. ¿Verdad? Quiere decir, y el Ministerio de Alimentación tiene veintitrés. Quiere decir que ahora se van a sumar en un solo esfuerzo los veintitrés centros de empaquetamiento de CLAP. Con los ocho centros de empaquetamiento de la milicia. Y a partir de hoy vamos a tener treinta y un centros nacionales de empaquetamiento para satisfacer al hogar venezolano con los CLAP. Nahuara, pues, ¿qué les parece? Vamos uniendo fuerza, vamos uniendo esfuerzo, vamos uniendo experiencia, capacidades. Nuestro país hace dos, tres años no tenía esto. Nada de esto lo teníamos. Por eso les digo, ante cada agresión imperialista del gobierno supremacista, del gobierno del Clu Clu Clan, de Donald Trump contra el pueblo de Venezuela, nosotros sacamos fuerza y vamos al trabajo, trabajo y más trabajo, producción y más producción, soluciones y más soluciones. Unión del pueblo venezolano por la paz, por la prosperidad, por la felicidad. Así es sencillo. Bueno, estamos en esta jornada, estamos en esta jornada, y vamos a hacer otro pase al Estado Cogede. Vamos a hacer el pase al Estado Cogede, porque empieza la zafra del tomate. Nada más y nada menos. Y allá se encuentra en la planta de producción Libertad, construida junto a China. Ya, yo recaude, Estado Cogede, nuestra gobernadora Margot Godoy. Adelante con la zafra de tomate del Estado Cogede, del llano venezolano. Vamos. Bueno, gracias, presidente Nicolás Maduro, por este pase. En esta oportunidad nos encontramos desde el municipio bolivariano de Ricaute, de este su Estado, el Estado leal, invicto y productivo de Cogedes. Nos encontramos acá en Unión Cívico-Militar, y en esta oportunidad queremos compartir con la patria un nuevo logro, un logro de la revolución bolivariana, gracias al apoyo de los productores, productoras, gracias al pueblo organizado, pero sobre todo gracias a su apoyo, presidente, quien no ha dudado en aprobar recursos cuando le hemos propuesto actividades que tienen que ver con el impulso productivo de nuestras potencialidades. Queremos decirle a nuestro pueblo que en esta oportunidad nos encontramos en la planta procesadora de tomate Libertad. Hoy en el Estado Cogedes estamos produciendo el tomate, que luego viene aquí a ser procesada para dar vida a la salsa de tomate La Cogedeña. Un producto que no tiene nada que envidiarle a otra marca, y que por el contrario es un producto lleno de dignidad, porque han sido los productores y los trabajadores los que han hecho posible esta maravilla. Pero quiero que sea la compañera Mariela Díaz, quien es coordinadora de esta planta, fundadora de esta planta, la que pueda compartir en unos minutos lo que ha sido este maravilloso proceso, presidente. Agradecidos por la presencia de la gobernadora del Estado, la señora Díaz González, Ingrid Martínez, el coronel, le doy la bienvenida a Planta Libertad, una planta que inició sus operaciones el 7 de agosto del 2009. Estamos ahora con la empresa Alimentos Cogedes, muy orgullosamente pertenecer a la gobernación del Estado. Le damos primeramente también el agradecimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro, y aquí estamos, 22 trabajadores capaces, identificados con el proceso, involucrados 11 mujeres, 11 hombres, y las mujeres para adelante. Somos emprendedoras, luchadoras, y vamos a seguir perteneciendo a esta empresa Alimentos Cogedes, donde nuestro producto es de alta calidad, 100% alta calidad. Son tres productos, harina de maíz precocido a la cogedeña, arroz y salsa de tomate a la cogedeña, que va a ser distribuido a través de los CLAP. Los CLAP que potencian en esta nueva etapa la P de producción. Presidente, informarle que aquí hay una producción de 960 toneladas años, y ya nos encontramos haciendo los trámites, las articulaciones necesarias, para que 300 de estas toneladas vayan a la exportación, para generar divisas, y de esta manera también poder levantar la bandera de Venezuela en otras patrias, donde requieran de este producto maravilloso. Desde aquí decimos con fuerza, leales, siempre traidores, que viva la revolución bolivariana, que viva la producción, que viva Cogedes potencia. Que viva la mujer venezolana, Margot, gobernadora, lideresa. Fíjense cómo tenemos lideresas de primer nivel al frente de Estados, Lara, Cogedes, y la unión cívico-militar, siempre la unión cívico-militar. El uniforme verde olivo al frente de todas las tareas. Eso es lo que no puede entender el imperialismo norteamericano. El uniforme verde olivo al servicio, con sus armas, de la paz, de la independencia, del desarrollo del país, de la protección del pueblo. Y en este caso es de la producción. De la producción. Venezuela, 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 querida Venezuela. Tenemos que ir precisamente a seguir articulando la producción. En las condiciones que nos toquen. Fíjense ustedes. Hemos estado un mes y medio sometidos a una guerra eléctrica. De alto nivel. Los ataques eléctricos se repiten, déjenme decirle, a diario. Quiero que sepa. Ustedes tienen servicio eléctrico en su casa. Pero todos los días recibimos tres, cuatro, cinco ataques eléctricos. Vamos liberando, vamos protegiendo. Al paso de los días. Y vamos descubriendo a los responsables directos que están aquí. Y algunos han huido del país. Algunos de los responsables ven de patria. No tengo forma de calificar a quien vende su empresa, su servicio eléctrico y su patria. Para hacerle daño a millones, a toda una patria, a todo un país. Por ambiciones políticas de unos grupos. Lo que sí le puedo decir es que a pesar de los ataques que a diario recibimos. Hoy, ayer, antes de ayer, todos los días. Los trabajadores leales, capaces, los obreros, los trabajadores, los profesionales capaces de Corpoelec. Le están garantizando el servicio eléctrico al pueblo. Y vamos a seguir recuperando los daños que hicieron, las destrucciones que hicieron. Son equipos que se recuperan durante semanas enteras. Pero mientras tanto seguimos entregándole el servicio eléctrico al pueblo. Con un gran sacrificio, con un gran esfuerzo. Debe saber Venezuela esto. Lo deben saber ustedes, compatriotas. Todos los días recibimos ataques. Todos los días. Yo no estoy fastidiándolos ustedes con un reporte, un comunicado en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero deben saber, y pido el apoyo de toda Venezuela, que todos los días sorteamos ataques al sistema eléctrico. Los superamos y mantenemos el servicio para que Venezuela siga su vida social, ahora en Semana Santa. Y para mantener este empuje productivo, compañeros. Empuje productivo de primer nivel. Te felicito, Margot Godoy, gobernadora del estado Cogedes. Sigan así, uniendo todas las fuerzas productivas del llano venezolano. Y del llano venezolano nos vamos al estado Bolívar, a Ciudad Bolívar. Allá está el gobernador Justo Noguera Pietri. Compañero Justo Noguera Pietri. También, precisamente, haciendo un recorrido productivo por el Centro Agrícola Ezequiel Zamora. Kilómetro 64 de Ciudad Bolívar. Adelante, compañero gobernador. Saludos, presidente. Un abrazo fuerte y caluroso, de mucho amor y lealtad desde el estado Bolívar. A toda nuestra patria, a nuestra Venezuela querida. Nos encontramos en el Centro Agrícola Ezequiel Zamora. Aquí hay 100 hectáreas totalmente productivas, intensivas, donde en sus 32 casas de cultivo de diferentes rubros. Tomate, ají dulce. Tenemos pimentón, así como también nuestras plántulas para nuestros productores. También tenemos producción avícola, ovina y porcina. Igualmente, en esta casa de cultivo, tenemos 7 millones de plántulas aproximadamente de producción al año. Eso va a las diferentes fincas, tanto en la zona aledaña, como en el punto de círculo, como en el resto del estado. Así como hemos sembrado, tanto aquí como en el resto de las casas de cultivo, hemos sembrado, tenemos el frijol, igualmente el plátano. Ahora bien, yo quiero escuchar, quiero escuchar a una de las mujeres productivas. Ella es la responsable, la compañera Rodríguez. Un saludo de la mujer guayanesa a nuestro presidente, a nuestro país. Presidente, buenas tardes. En nombre de todo este equipo agroproductivo de la gobernación, le damos un fuerte abrazo. Y aquí con usted, Rodríguez en tierra, presidente. Presidente, nosotros somos los productores aquí que nos encargamos de esta casa de cultivo, así también como la producción de pollo, presidente, la producción de ovinos y caprinos. Y prontamente, si Dios quiere, vamos a tener la producción de enlatados de salsa de tomate, pasta de tomate y encurtidos para el pueblo. Desde acá nosotros, ¿verdad?, comprometida con la revolución, nosotros estamos sacando productos de calidad para el pueblo de Bolívar. Bueno, legado de Chávez, comandante, y cumpliendo sus instrucciones, que es atender al pueblo, ayudar al pueblo y cuidar a nuestras generaciones que se están formando y las que están por venir. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Bueno, Chávez vive y la patria sigue, el pueblo vive y la patria sigue, y sigue y sigue perfectamente. Esta jornada maravillosa de hoy miércoles 17 de abril, precisamente, de trabajo. Estamos siempre supervisando con el ojo directo de los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, jefes militares, ministros, ministras. El ojo directo de los procesos productivos para apoyar a todos los sectores. Y hay que buscar con lupa, si es posible, más allá, a los sectores que producen el más allá y que llevan el producto a la calle, que están llevando el producto a la calle. A esos sectores que producen en su conuco, en su finca, en su haciendita, en su hacienda, en todos los sectores. Todo el apoyo financiero, legal, logístico, todo el apoyo en transporte, articular el Ministerio de Agricultura y Tierra, articular la producción, articular a gran escala. Revolución productiva, revolución productiva a gran escala. Y la independencia en semillas. La independencia en insumos. La independencia en fertilizantes. Eso nos va a hacer prósperos. La independencia de la tierra, la independencia de la producción agrícola, nos va a hacer prósperos y felices, sin depender de nadie. Sin depender de nadie, Venezuela lo tiene todo. Y tengo la fe absoluta que con el plan de la patria 2025, cada mes, cada año que pase, vamos a ganar espacio en la independencia productiva, en la satisfacción de la necesidad del pueblo, que es nuestro centro. La felicidad social, la estabilidad social, la prosperidad económica. Por aquí tengo un decreto muy importante, oído. A todos los productores. Yo quisiera que el Ministro de Agricultura y Tierra, compañero Castro Soteldo, me hiciera un resumen frente al pueblo, para que todos ustedes conozcan lo que fue la reunión de semilleristas, le llama él. Productores de bioinsumos. Productores de semillas y bioinsumos. Y bioinsumos, llamados así. Siempre le buscan un nombre raro, semilleristas, bioinsumos. De los insumos, biológicos, ecologistas, ecoinsumos. Estamos haciendo esfuerzos con todos los sectores, porque Venezuela tiene que lograr su independencia productiva completa, y la vamos a lograr. La vamos a lograr. La estamos logrando. Con trabajo productivo. ¿Quién iba a pensar que un país perseguido por el imperio malvado del norte, iba a salir adelante? ¿Ah? Hace dos, tres años, ¿quién iba a pensar que toda la maldad de Donald Trump contra Venezuela? Y Venezuela no se rinde. Y Venezuela sigue andando adelante, con producción, con trabajo. Bueno, vamos a informar cómo fue este congreso y este decreto que voy a proceder a firmar luego de esta explicación. Gracias, compañero presidente. En el marco de las instrucciones que usted dio para la independencia productiva, se convocó en el marco del Consejo de Ciencia y Tecnología, el primer congreso, el primer simposio de productores de semillas y de insumos biológicos. Y el resultado formal de ese taller, entre otras cosas, está un plan de siembra de semillas de 24 mil hectáreas, de ocho rubros vegetales, que nos va a permitir la siembra para el próximo periodo de un millón quinientas mil hectáreas con semillas soberanas, que incluye, entre otros, el arroz, el maíz, el café, la caña de azúcar, el frijol, el quinchoncho, etc. Este primer taller también dio como resultado una sugerencia a los semilleristas de crear una especie de decreto de protección de rubros que ellos llaman de guerra, que son los rubros que nunca han sido considerados en las carteras de crédito agrícola, nunca han tenido asistencia técnica, pero el pueblo los produce y tienen su semilla. El quinchoncho, el frijol, el topocho, el plátano, las especies menores, el arroz, el maíz. Y en ese sentido, pues, me pidieron que colocásemos este decreto donde están alrededor de 14 rubros vegetales y animales, especies menores sobre todo, conejos, cabras, ovejas, porcinos, aves. Y la obligación que nosotros asumiríamos con este decreto de la asistencia técnica, del financiamiento y de la garantía de los insumos y de la tierra y de la protección que ahora con la milicia nosotros pudiéramos crear la brigada de protección de semillas. Las escuadrones, las patrullas de protección de semillas para nuestros productores. Y el día lunes, presidente, hay un segundo taller de productores de semillas de café y viveristas, es decir, los que tienen los viveros. Y vamos a certificar una nueva variedad de café que tiene bastante rendimiento y estamos certificando también a los productores de café orgánico. Dos talleres en menos de 15 días y, bueno, ya hay una propuesta de parte de ellos bien concreta que ya la están trabajando. Correcto. Si me disculpa, 30 segundos. El mes de mayo cosechamos semillas de arroz para 75 mil hectáreas de la variedad vive que es el convenio Vietnam-Venezuela. Cinco variedades, presidente. Alrededor de unas 4 mil hectáreas que hemos sembrado y eso nos va a permitir 75 mil hectáreas de arroz soberano Vietnam-Venezuela. Bueno, tenemos que seguir avanzando paso a paso en cada rubro. Aquí tengo, fíjense ustedes, este decreto para la protección de los productores de semillas y de todos los insumos ecológicos para lo que es el proceso productivo de la tierra y lo que es el proceso de cuido, de engorde, de cría de todos los animales. Aquí están. Se declaran como cultivos y crías de guerra a los fines atribuibles condiciones especiales a sus respectivos encadenamientos productivos en función a las necesidades de consumo de alimentos, la producción de semillas de las siguientes especies vegetales, frijol, topocho, plátano, caraota, maíz, papa, quinchoncho, yuca, okumo, ñame, aoyama, apio, plantas medicinales, protegidas. Ir al más allá. Eso es lo que llamo yo, ir al más allá, más a la profundidad de los que producen de verdad y producen todo esto. Así como la cría de especies animales como caprino, cunícola, avícola, ovino y porcino. Este decreto precisamente permite dar toda la protección legal, toda la protección financiera y llevar adelante este proceso productivo. Lo voy a afirmar con una gran fe de que la unión de ustedes, productores, productoras de Venezuela y del gobierno revolucionario, del nuevo ministro de Alimentación, del Ministerio de Agricultura, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, va a ir llevando al país paso a paso, de manera segura, hacia un destino más próspero. Aquí le pongo la firma, pues, con fe, con amor, y le pido al Nazareno hoy día, miércoles, Nazareno, que nos bendiga. Con prosperidad para el país, prosperidad a manos llenas, prosperidad para nuestra patria. Creo en Venezuela, creo en nuestro destino, creo que Dios nos acompaña, y creo que con la unión cívico-militar, todo es posible. Que viva Venezuela productiva, que viva la patria grande, que viva el amor recrecido, hasta la victoria siempre, Venezuela. Feliz Semana Santa, que Dios nos bendiga. Gracias. Así culmina esta jornada productiva en la que el presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó que garantizar el CLAP a los 6 millones de hogares a través del carnet de la patria, también instruyó retomar las jornadas a cielo abierto, y de igual forma, repotenciar la cadena de distribución de alimentos. Así vamos a despedir este contacto en directo. Continúen disfrutando de la programación que les ofrece Venezuela de Televisión. Gracias.